Déjeme contarle que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcaza, reafirmó su compromiso de regirse bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas para brindar resultados en su gobierno. Esta mañana, el alcalde encabezó la firma constitutiva del proceso de entrega y recepción junto a las comisiones designadas para el intercambio de la información sobre el Estado Administrativo, Financiero y Patrimonial y Presupuestal del Ayuntamiento 2021-2024, que será entregado al Cabildo y también al Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior de Michoacán para efecto de revisión de cuentas públicas municipales. Martínez enfatizó que este acto de transparencia es un compromiso con la ciudadanía para utilizar correctamente cada peso de las contribuciones de los ciudadanos, quienes reflejaron su confianza con el aumento del 50% del pago de sus impuestos, pues ven sus aportaciones reflejadas en obras y servicios en Morelia. Martínez enfatizó que este acto de transparencia es un compromiso con la ciudadanía,